Calzado ecológico Calzado ecológico si te gusta sentirte cómodo, amas los tenis y además te gusta cuidar el medio ambiente. Los tenis. Costume Snakers Hipway son para ti, elaborados de materiales reciclados de la industria automotriz. http 2. barra barra puredetroit.com Un poco de historia o un libro, que te hará conocer un poco sobre las más de 200 compañías automotrices que probaron suerte en Motor City, pero, fracasaron. Algunas tienen historias coloridas que vale la pena leer. Puredetroit.com Accesorio deportivo Un excelente souvenir para los amantes de Los motores es una gorra hecha 100% de poliéster con el nombre de la ciudad de Detroit bordado en color Blanco Ideal para crear un look más sport Puredetroit.com Bebida estilo retro Una taza de café o té siempre es buena En cualquier momento y más en esta temporada de frío, sírvela en esta taza elaborada de metal con el nombre De Motor City, una más para los coleccionistas Puredetroit.com Un playera de 0 a 100 kilómetros por último, una prenda que no puede faltar para completar tu outfit ideal, cómodo y deportivo, es esta playera elaborada 100% de algodón en color negro con el estampado de un velocímetro. Puredetroit